Bueno, buen día a todas y a todos. La verdad que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Mario, por la iniciativa, por la invitación a participar. Marisa, Humberto, Fermán, Carmen, a todos los compañeros y amigos de este esfuerzo conjunto que venimos haciendo de ir mejorando entre todos el sistema de salud. Vivimos en un mundo digital, el mundo es digital y obviamente la salud también se inscribe en esta misma línea y por eso es la salud digital. Y nosotros desde acá, desde la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y del Congreso, intentamos colaborar, como decía Marisa, en ir llenando algunos agujeros normativos que la Argentina tiene para poder avanzar en este nuevo mundo digital. atentos y con el conocimiento de que estos agujeros normativos no van a cambiar por sí solos la realidad real del mundo que vivimos o del establecimiento de la salud digital. Esta tarde vamos a hablar más en detalle, pero bueno, las leyes son parte de esta historia, la reglamentación de las leyes son otra parte de la historia, la adhesión a las leyes son otra parte de la historia, la gestión y la implementación, lo veo a Fernán acá, a Quirós, y aprovecho siempre que lo veo a él y a los ministros de salud de cualquier lugar de la Argentina para volver a rendir un homenaje al esfuerzo que se hizo durante estos años y se sigue haciendo y que nos han permitido hoy estar acá sin barbijos y vacunados y tranquilos. Así que bueno, el homenaje a vos, Fernán, y a tu equipo y a los equipos de los ministros de cada una de las provincias, esta es la casa de la provincia. Así que bueno, creo que va a ser una jornada que promete mucho, que vamos a aprender mucho y que vamos a seguir trabajando en conjunto. Acá no hay grietas partidarias, acá estamos todos juntos trabajando para mejorar la salud de los argentinos. Así que muchas gracias y que sea un éxito.